La Universidad Técnica de Machala, en la administración del rector César Quesada Bat, ha realizado una significativa inversión en implementar los laboratorios en la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, tanto en la remodelación de la infraestructura como en la compra de equipos de última tecnología. Los estudiantes dan testimonio de cómo eran antes las condiciones para hacer sus prácticas y cómo son ahora. Ha servido de bastante utilidad debido a que hace unos cinco años atrás, cuando yo entré aquí a estudiar en esta universidad, no teníamos todos los equipos con los que actualmente contamos. Asimismo me han servido porque pudimos participar el año pasado en los galardones nacionales, concurso de investigación promovido por la CENESID, quedando como finalistas y asimismo dejando muy en alto el nombre de nuestra institución. Pues la verdad, como usted puede observar, los tenemos más amoblados, más equipados, gracias a la gestión del doctor Johnny Pérez y a la apertura del rector César Quesada. Vengan a estudiar a la Universidad Técnica de Machala porque tenemos una gran categoría, que es la categoría B y vamos a ir por la excelencia. No se arrepientan o no lo piensen en venir a estudiar a la Universidad Técnica de Machala. Como podemos ver, siempre tenemos las clases que son teóricas, pero sin embargo necesitamos una práctica. Entonces el laboratorio nos sirve de mucha utilidad porque hasta aquí podemos practicar y ya ir simulando que estamos cuando vayamos a trabajar. Entonces veo que es una buena manera de poder ir practicando y poder ir aprendiendo mejor.